Música Willy, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos cómo hacían aquí en Lima. Muchas gracias. Bueno, yo estoy en Lima a cumplir los entrenamientos, ya que se vienen los Juegos Panamericanos de Lima. El clima, bueno, me sofoca porque yo vengo de más altura, ¿no? De 3200 sobre el nivel. Claro, en pleno verano. En pleno verano, sí. ¿Cómo empieza la vida de Willy? ¿Tú eres de Huancayo? ¿Hace cuánto empezaste en el running? Ah, ya, le cuento un poco de mi historia, ¿no? Esto comenzó cuando era niñito, ¿no? Mi papá competía conmigo y él siempre me ganaba, ¿no? Corríamos un kilómetro a veces, 400 metros. Yo estaba ya harto de que me gane, me gane, me gane. Y yo creo que crecí con esa mentalidad de correr y poder ganarle a él. Yo inicié ya a los 17 años a entrenar realmente con un entrenador que está en la ciudad, ¿no? De Huancayo. Mi primera competencia gané y ya me gustó desde entonces. Claro. ¿Y le ganaste a tu papá? Y también ya dije, papá, vamos a competir, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, estoy listo. Y todavía le daba un poquito de ventaja, lo esperaba y ya jugaba con él y así. Willy, ¿soltero, casado, novia? Soltero y... Soltero. Con hijo. Soltero y enfocado. Ah, ¿tienes hijos? Sí, tengo una hijita. Ah, qué lindo. ¿Cómo se llama? Sí, Nayara. Nayara. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene cinco años. Ah, qué lindo. Mira, felicitaciones. Dale un beso a Nayara que te... Nayara, un beso. ¿Qué planes tienes ya para este 2019? Ya nos contaste de los Panamericanos. ¿Cuál es esa expectativa? Voy a participar el 3 de mayo en 5 kilómetros en pista y un 10 en California, Estados Unidos. Retornando voy a prepararme al 100% ya para los Juegos Panamericanos que estoy clasificado en la rama de maratón. Llegar en primer lugar, ¿no? Sí, ganar. Ese es el sueño, la meta y eso. La verdad, estoy anunciando, pronunciando y soñando todos los días. Luego de los Juegos Panamericanos ya está anotado en mi agenda que voy a participar en la maratón de Nueva York. Willy, cuéntanos. Yo sé por ahí que tú tienes como una cábala, ¿no? Que es como en cada carrera pones un look diferente. Sí, bueno, eso es la suerte que tengo y la verdad siempre lo hago. Sí, me emociono más y me da muchas fuerzas. No sé, me estimulo más con eso, ¿no? Para los Juegos Panamericanos estoy pensando en qué voy a hacer. ¿Ah, sí? En qué color o qué. Amigos, miren, aquí tenemos una opción para ayudar a Willy Canchanja. ¿En qué look, de qué color o qué look se pone Willy Canchanja para los Juegos Panamericanos? Una bandera, pues estoy pensando, sé, una bandera de Perú aquí al costado. Ah, sí, buena. ¿Cuál ha sido tu más chévere triunfo? El año 2018 fue un año muy bueno para Willy Canchanja. Me gustó la competencia que hice en Valencia, España, en el mundial, la media maratón. Hice un nuevo récord nacional que no se hacía hace muchos años, ¿no? Más de 20 años. Y también fui el primer latinoamericano en cruzar la meta y fue bastante emocionante llegar dentro de los primeros, allá con los kenianos, con los etiopianos, en Europa. Qué chévere, arriba Perú. Arriba Perú. ¿Cuál fue o cuál ha sido esa decepción deportiva, digamos, o esa vez que te quedaste con esa tristeza de no haber alcanzado algo y qué fue lo que aprendiste de eso? El 2015 en el cual tenía que clasificar para los Juegos de Río 2016 y fue una carrera ese mismo año en Rotterdam y la verdad yo tenía esa seguridad plena, ¿no? De clasificar. No pude lograr, me ganaron por unos segundos que estaba como suplente y la verdad lloré todo el día de tristeza, de rabia, de coraje, ¿no? ¿Por qué me fue mal? ¿Cuál fue el error? Y gracias a Dios pude ponerme de pie y decir, no, Willy, tú no eres el que pierde, tú nunca te has rendido, siempre adelante. Y tres años después estabas rompiendo un récord, o sea, esto es impresionante, ¿no? ¿Cuál es tu rutina de entrenamiento? Sí, yo me levanto a las cinco de la mañana y aunque no hay alarma en ese horario ya me despierto y no puedo dormir. Normalmente tomo, digamos, un jugo de papaya con un pan o un plátano para ir al entrenamiento y no esté vacío el estómago, ¿no? Ya salgo como a las cinco y treinta o seis de la mañana, regreso a las siete y duermo, como, y en la tarde nuevamente salgo a entrenar como a las cuatro, regreso a las cinco y ya se hizo la noche. Y mis sábados y domingos estoy libre porque todos los días de domingo a domingo entrenamos. Y me gusta, me apasiona y estoy feliz con este deporte. Bueno, a mí me encanta correr por el campo allá en Huancayo donde hay sembríos que tengan flores con el canto de los pajaritos. Bueno, yo agradezco en esta ocasión a la empresa de Minas Buenaventura y a la empresa NEI que me están apoyando para lograr todo este objetivo. Y esta meta que yo llevo, ¿no? Sin ellos yo sé que no sería posible. Quisiera que realmente haya más apoyo en el tema del deporte. Porque yo veo en otros países cuando viajo, ¿no? Representando a mi país. Todos los países, a los deportistas lo cuidan muy bien. Lo tratan muy bien y van con todo el equipamiento completo. Con un doctor, con la alimentación, sin problemas de viáticos. Y, bueno, nosotros viajamos a nuestra cuenta. No hay nadie al costado quien nos pueda guiar o hablar el idioma de ellos. Estamos abandonados, ¿no? Y la verdad nos gustaría que también se enfoquen un poco más en nosotros que representamos a nuestro país. Willy, ya para terminar nos encantaría que nos mandes un saludo a todos los runáticos. Y que nos animes a seguir entrenando y a seguirte apoyando, ¿no? En este 2019 y 2020. Gracias. Bueno, toda la carrera, mejor dicho. Hola a toda mi gente linda de Runáticos. Les animo a que practiquen este lindo deporte que es el atletismo. Por favor, no dejen de correr. Y mucha suerte y abrazo y muchas bendiciones en este año 2019. De parte de Willy Canchaña. Willy, muchísimas gracias. Que te vaya muy, muy, muy bien. Te vamos a echar todas las torras ya desde ahora. Y vamos a estar pendientes desde Runáticos acompañándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!